Súbete, súbete, súbete Cariño mío voy a demostrarte cuanto te quiero Ese día ante la gente ya en tu altar Es que yo quiero que todos sepan que tu eres mía Y ante Dios hoy te quiero desposar Cariño mío vengas al altar yo te doy un beso Yo te juro que siempre te voy a amar También te voy a cuidar y te voy a despedar Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa Que lindo es el amor Cariño mío voy a demostrarte cuanto te quiero Ese día ante la gente ya en tu altar Yo quiero que todos sepan que tu eres mía Y ante Dios hoy te quiero desposar Cariño mío vengas al altar yo te doy un beso Y hoy te juro que siempre te voy a amar También te voy a cuidar y te voy a respetar Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa Te quiero ¡Súbelo! ¡La máquina! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa Porque eres la más hermosa, porque eres la más hermosa Porque eres la más hermosa, te regalo una rosa Porque eres la más hermosa A tus pies me arrodillo para entregarte esta flor ¡Ja! Vestida de blanco es como te quiero Casarme contigo siempre fue mi anhelo Y ahora yo te pido que confíes en mí Vestida de blanco es como te quiero Pasarme contigo siempre fue mi anhelo Ahora yo te pido que confíes en mí Siempre confía en mí que te voy a querer mucho ¡Suscríbete!